Madre mía Este es el cajón flamenco Cajón flamenco Vale ¿Y esto cómo se hace? A ver cómo es el ritmo A ver cómo es el ritmo Ahí estamos La noche de la valla no yo Yo le dije a mi lola La noche de la valla no yo Pa' que no venga sola Yo tengo un poquito de chalata Y yo tengo pistola La noche de la valla no yo Yo le dije a mi lola Baila, baila, baila Que pa' que vea yo Pa' que vea yo Pa' que, pa' que, pa' que vea yo Pa' que, pa' que vea yo Te quiero enseñar una cosa Te voy a enseñar una estrofa Flamenca Muy conocida Que dice así A Eso le llaman Lorenzo Madre mía So le llaman Lorenzo Ahí está Ahí viene Tiene el Dol Blu Dol Blu Vamos Ya La luna Catalina Cuando se esconde Lorenzo Se levanta Catalina Se levanta Catalina Colega mal Lorenzo Olé ¿Quiere, no quiere? Ya La luna Catalina Olé 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 Cuando se esconde Lorenzo Se levanta Catalina Olé Olé, olé, olé Madre mía Queremos to' cierto ya Madre mía No